hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con la escudería toro roso bueno la escudería toro roso presentará su nuevo monoplaza para esta temporada 2017 la fórmula 1 el día 26 de febrero en el circuito de montmeló o el circuito de catalonia o circuito de barcelona como quieran decirle ese circuito lo hará el día lo reitero el día 26 de febrero un día antes de que comience la pretemporada 1017 la fórmula 1 es el día elegido por el conjunto italiano de faenza y bueno así que espero que el nuevo monoplaza de toro roso sea con esta nueva normativa mucho más rápido y les deseo mucha suerte al equipo toro roso en este nuevo desafío para este año 1017 y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camis fuera chao